Lo último Melissa Klug confirma fin de su relación con Jesús Barco y culpa de todo al futbolista. Fue por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram que la modelo contó los motivos de su ruptura. La blanca de Chucuito daba a entender que hizo de todo para salvar su relación, sobre todo por la bebé que estaba en camino, pues señaló que tenía un embarazo de alto riesgo por lo que decidió viajar al extranjero para estar tranquila. Pese a todo el trabajo de la modelo por cuidar su relación, las cosas no habrían resultado como quería por lo que hoy anunció el fin de su romance con Jesús Barco. Pero lo que dejó en shock a todos es que culpaba al futbolista de su ruptura aumentando los rumores de que el protagonista del ampay de Magali Medina sea él. ¿Tú qué opinas de todo esto?